El exconcejal de Arauca es quien lidera la gestión para construir unas modernas instalaciones del SENA para Arauca. Le escribió a la empresa petrolera de Sierra Col y buscan qué recursos podría aportar esta empresa. El exconcejal de Arauca, Óscar Franco, le escribió a la empresa petrolera de Sierra Col si es viable o no que esta empresa aporte algunos recursos para la construcción de las modernas instalaciones del SENA en Arauca. Que la población ha visto de la necesidad de la construcción del centro agroindustrial para el SENA, se han unido muchas personas, historiadores, profesionales y por lo tanto hemos elaborado un documento a la compañía Sierra Col con el propósito de que la Junta Directiva nos escuche a ver hasta dónde podemos plantearle a ellos que nos ayuden a la construcción de este centro agroindustrial mediante obras por impuestos o si no, por lo menos mediante una fundación que ellos tienen, así como viven haciendo carreteras, viven haciendo baterías sanitarias, ayudando a la población. ¿Por qué no esta compañía petrolera ayuda a la construcción de este centro agroindustrial? Por eso hemos radicado el oficio en la ciudad de Bogotá y estamos a espera de la respuesta para reunirnos con la Junta Directiva. Para el líder de esta iniciativa, la comunidad araucana no le ha dado la importancia a este importante proyecto que beneficia a muchos estudiantes araucanos. En este momento hay una firma de abogados que me han respaldado y por eso reitero, hay una serie de personalidades que me han motivado a que sigamos adelante con esta ilusión que Arauca debe tener un centro de desarrollo agroindustrial y estamos buscando la manera de que la empresa petrolera, lo que no hicimos años atrás con la Occidental de Colombia, pues hoy nos hemos despertado para ver si Sierra Col, que es la que ahora administra todo lo que es la materia de hidrocarburos de Caño Limón, pueda darse la oportunidad. Nunca es tarde para llegar, pero nosotros, los araucanos, tenemos que seguir exigiendo en grande. Nos hemos acostumbrado a pequeñas cosas, hoy debemos decirle a todo el pueblo de Arauca que nos apoyemos para buscar el desarrollo del departamento y la capital. El exconcejal de Arauca, Óscar Franco, se la juzgará por estas modernas instalaciones para el SENA hasta que el gobierno nacional o Sierra Col les diga sí o no. Voy a seguir insistiendo porque me siento motivado por las calles, la comunidad me lo manifiesta. Si necesita el respaldo nuevamente de nosotros, cuente con nosotros. Vamos a buscar otras herramientas. Si nos toca llegar a una acción popular también para implantarla, la haremos. Pero vamos a seguir buscando porque como araucano, como deliente de mi pueblo, veo la necesidad de que nuestras generaciones se capaciten en ofertas tecnológicas del sector agropecuario en escenarios donde no sea tan costoso los semestres y las matrículas para ingresar a estudiar. El SENA Regional Arauca cuenta con un terreno que fue donado por la Administración Municipal de Arauca el periodo anterior.